Herramientas básicas para poder colocar una cerradura, obviamente flexómetro y lápiz. Lleven varios porque luego se pierden. Taladro y brocasierra de 2,1 octavo. Broca plana de una pulgada. Martillo y formón. Nuevamente la broca plana. Y con estas herramientas podemos colocar sin ningún problema una chapa. Un abrazo camaradas, aquí su compa El Carpilmeme. Gracias. Gracias.